Una mujer denunció este jueves pasado al controvertido influencer mexicano Rodolfo N., mejor conocido como Fofo Márquez, por agredirla en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México. La agresión ocurrió en un estacionamiento en la colonia La Brisa, ubicada en la zona de San Mateo del municipio mexiquense, cuando por accidente una mujer golpeó al carro del influencer. La mujer, muy consciente del error, asumió su responsabilidad e intentó llamar a la aseguradora, pero el influencer multimillonario empezó a insultarla, le pegó en el rostro, la tiró al piso y la empezó a patear, lo cual provocó que otros conductores bajaran de sus automóviles para tratar de detenerlo. Dos mujeres atendieron a la mujer luego de que el joven creador de contenido la dejara en el suelo, bañada en sangre. Veamos el video. ¿Quieres que te llevemos al hospital? Preguntó una de las mujeres. Yo vi cómo te tiró. No manches, te pateó en el piso. Está loco el maldito, sostuvo la otra testigo que auxilió a la mujer atacada. El influencer ya fue detenido por elementos de la Policía de Investigación del Estado de México, quienes lo trasladaron al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla para ponerlo a disposición de un juez. Esto es lo grave de solapar a los mirreyes, juniors y adolescentes millonarios en México y en varias partes de Latinoamérica, y es que pasan fácilmente de insultos clasistas, racistas y misóginos, tal como lo hizo recientemente el hijo de la candidata a la presidencia de México, Xochitl Galvez, pasan de solo insultos a la violencia física, como lo hizo el cobarde de Fofo Márquez. Fofo Márquez se ha visto envuelto en la polémica a través de los años. En 2022 cerró el puente Matute Remus, ubicado en Guadalajara, solo para grabar videos de TikTok y lejos de arrepentirse dijo, cerré el periférico para mí solo, lo que puede hacer el poder y el dinero aquí en México, expresó. Fofo Márquez también generó polémica al poner en duda la fidelidad entre Santa Fe Clan y Maya Razor al asegurar que salió varias veces con la novia del famoso rapero e insinuó que el hijo que venía en camino era de él. También Fofo Márquez, en compañía del influencer Rey Grupero, filtraron el número de teléfono de Alfredo Adame. También se vio envuelto en polémica cuando la modelo de la página azul, Kareli Ruiz, lo acusó de haber huido de un club dejando una cuenta a pagar de 60 mil pesos. Kareli Ruiz se vio forzada a pagar esa cuenta, pero la polémica se hizo más tarde y más grande luego de que se filtró un video donde ambos se están besando. Ahora nada más falta que los seguidores de este tipo defiendan el acto ruin, miserable y cobarde de este personaje. Ojalá que le quiten su canal porque es una muy mala influencia para la juventud. De verdad hace falta educar a esos juniors, millonarios que creen que la justicia a ellos no los toca. Estos tiempos de cambio que vienen para México con mujeres aspirantes a la presidencia, ojalá que las mujeres hagan valer la ley. No entiendes, ¿no? Y dices, yo me puse un marco, le dije, déjame, voy por un papel y les voy a hablar, seguro. Dije, bueno, pues ¿qué hago, no? Pues ya, ¿qué haces? No, traes papel. ¿Pero qué le pegaste a su coche o qué pasó? Lo que pasa es que entro yo y estaba estacionada ya aquí. Entonces, al entrar, el espejo se volvió. No se cayó ni nada. Yo tal vez sabía que no era tan grave. Sí, 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 sí. Me bajo y la chava no se baja y le comento. Oye, este... A ver, hermosa, espérame. Ay, no. Cuando vengas aquí... ¿Quieres que te llevemos al hospital? Ay, no, yo vi cómo te tiró en los manches. Te pateó en el piso. Te pateó en el piso. Te pateó en el piso. Está loco. Maldito. No, sabes que cuando vengas aquí... Pero en buen plan, ¿eh? No, no, mamá. Dije a la chica... Estaba la chica sola. No sé si me puedo pegar tanta agua, por favor. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Cuando vengas aquí, trata de meter tus espejos, porque te armosa. Muy justitos. Déjame, le voy a hablar al seguro. El chavo creyó que yo me iba a ir. No, yo me imagino. Dije, voy a sacar mis papeles. Dice, pero sí le vas a hablar al seguro. Sí. Y va viéndole al camionete. Y me dice, ¿qué se me hace? ¿Qué no? Y ahí empezó a patearme. No, 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 no. Ya no, 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 no.